La industria de los videojuegos es un mercado que gusta mucho a los mexicanos. Muestra de ello, es el constante crecimiento hasta tres veces por encima de la economía del país. El mercado de videojuegos en el 2017 sumó 24.771 millones de pesos en total. En su totalidad esto reporta un crecimiento de 8.4% si lo comparas año con año, 2017 a 2016, que es un gran crecimiento. Sobre todo si lo comparas con la economía en su conjunto que apenas viene creciendo de 2%, pues es tres veces lo que crece toda la economía. Esto se está dando porque es una industria que nos gusta mucho a los mexicanos, que siempre estamos consumiendo. Nos ha tocado ver que en crisis, por ejemplo, dejamos de consumir muchas cosas. Nosotros que medimos todo el mercado de telecomunicaciones, dejamos de consumir otras cosas dentro del mercado de telecomunicaciones, pero los videojuegos siempre queremos tener los más nuevos. En entrevista con Otimex, Fernando Esquivel, director de investigación de mercados en The Competitive Intelligence Unit, comentó que este mercado crece por diferentes aristas. Existen 68 millones de videojugadores en el país. La definición de un videojugador es que juegue en cualquier dispositivo, en donde sea. Entonces ya hay 68 millones y de estos, 66% nos reportan que juegan en su smartphone. Eso antes no existía. Ya existen 90 millones de smartphones en el país, en funcionamiento en las calles. Y esto es una consola en potencia. Cada persona que tiene en su bolsillo un smartphone, pues tiene una consola de videojuegos en potencia, que además son juegos muy baratos, que tú puedes descansar un juego gratuito o prácticamente desde 10 pesos. El especialista indicó que hasta hace poco, los videojuegos no eran interesantes para las personas mayores. Está cambiando porque en rangos de edad entre 40 y 50 y más de 50, antes cuando veíamos los videojuegos como un juguete, que estábamos hablando de los noventas, en este rango de edad no había nadie que jugara, prácticamente nadie. Eran muy pocos los que conocían esta industria y no le entraban. Se veía como algo de niños. Decimos aquí que jugar antes era cosa de niños, hoy ya no es cosa de niños. Hoy la gente que está entre rangos de 40 y 50, aproximadamente el 40% de ellos ya se dice videojugador, juega videojuegos. Lo hacen de forma mucho más casual cuando están esperando en un avión, en una sala de espera o en su celular. Lo hacen mucho más y mayores de 50, de igual manera, ya antes prácticamente nadie mayor de 50 ha jugado un videojuego. Hoy 30% de esta gente nos dice que, nos reporta que juegan videojuegos en su celular. El también analista señaló que hay una gran diversidad de juegos. Los casuales juegan juegos de estrategia sobre todo, de tipo de rompecabezas. Estos juegos están muy populares en el celular, son los juegos más populares en general. El 33% de los juegos que se descargan son este tipo de juegos de estrategia, es el número uno en descarga. Mientras los jugadores más hardcore, como yo los llamo, juegan juegos de acción, de guerra y de deportes. Son las tres primeras clasificaciones que se encuentran en el país, al menos. Guerra y deporte son los primeros dos, sobre todo por juegos de fútbol cuando me refiero a deportes. La gente que encuestamos nos dice que el 7% de los juegos que juegan tienen que ver con este segmento de educación, que es un segmento que está creciendo y es relevante. Fernando Esquivel dijo que actualmente los Xbox 360 siguen siendo las más vendidas en el país. En cuanto a las franquicias más vendidas está Candy Crush en el videojuego de estrategia, y en cuanto a deportes el de FIFA destaca en primer lugar.